Walter Lujani A ver ese aplauso por el cielo de Dios Llegamos al último mío, al pausete Aleluya Quiero decirte que te abro mi corazón Que ya no aguanto lo que tengo adentro mi señor Quiero que me atrapes en tus redes Y no me pueda escapar Quiero a tu lado estar siempre Y que ilumine tu mirar Contigo, todo querido quiero compartir Y que tus ojos miren tu ropa Tocame mi mujer al parejo Oh padre querido Te siento conmigo Que hoy soy que serás mi amigo Estamos en causete Porque los amo mi hermano Gracias, gracias por todo Un grito de júbilo En medio Entra un muerto y resucita Entra una bruja y se convierte Quiero decirte Que te abro mi corazón Que yo no aguanto Lo que tengo adentro, mi Señor Como en la vida vengan luchas Tu buena mano vencerá Y al mar de goza de hermosura Porque Jesús, Él ya está Tu buena Oh Cristo, te quiero Pues ose mis morenos Tocame mi buen alfarero Oh Padre querido Te siento conmigo Que honor de que seas Mi amigo Es un honor Que Causete sea mi amigo Es un honor Que la familia de la noche Sea mis amigos Los amo Aleluya Gracias por su amor Hola